En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Bienaventurado Padre San Francisco, dirige tu compasiva mirada desde el excelso trono de tu gloria y ruega por tu pueblo, por este pueblo que has escogido para que en todo tiempo sirva delante de ti en el ministerio del Señor. Así sea. Día segundo. Glorioso Padre San Francisco, Arca de Santidad y fundador de la Orden Seráfica, por lo cual eres aclamado grandioso Padre de grandes multitudes en las tres órdenes de menores, de religiosas franciscanas y terciarios. Alcánzame el menosprecio del mundo y el deseo de las cosas celestiales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cántico de las Criaturas Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, quien llega con el día y nos ilumina. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas que en el cielo las hiciste diáfanas, preciosas y hermosas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas dan sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es tan útil y humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con lo que iluminamos la noche y es bello y robusto y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, que nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos, flores coloridas y la hierba. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes se encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alabad y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. Amén. Oración final Perfecciona, Padre Francisco, la viña del Señor que tus manos han plantado, y escucha e intercede por las súplicas de los fieles que te invocan. Padre San Francisco, ruega y bendice a tus hijos devotos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!